La enfermedad de la sarna afecta a más del 75% de las cabras hispánicas que están en la comarca del Matarraña. La enfermedad se va extendiendo y se prevé que tarde o temprano acabe por afectar al resto de términos municipales que cuentan con ejemplares de cabra hispánica. Vamos a hablar de ello con Javier Escorza, agente de Protección de la Naturaleza. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El otoño pasado se detectó un caso en Ejulbe y ya podríamos decir que ha llegado también a la comarca del Maestrazgo. Pues sí, empezó todo dentro de Aragón, en la comarca del Matarraña, porque era un brote de sarna que venía de la zona de la Terra Alta, en la comarca vecina de Tarragona, y poco a poco se ha ido expandiendo. Y la verdad que ya está en el Maestrazgo. Javier, ¿preocupa el avance de esta enfermedad? Claro, claro que preocupa y mucho por la sanidad de los animales y por las repercusiones que tiene, porque es una enfermedad muy devastadora y se espera que más de un 90-95% de los animales mueran por la enfermedad. Y por lo tanto, la población de cabra se venga muchísimo menos. Y hoy, no solamente en Matarraña hay Maestrazgo, sino que en toda la provincia de Teruel y buena parte de Aragón, la sarna es una... Demasiado. Y claro, preocupa mucho, ¿no? Porque se van a crear unas poblaciones diezmadas y será cuestión de tiempo que se vuelvan a recuperar. La enfermedad lleva en la provincia desde el año 2017. El avance, más o menos, podemos decir que es lento, pero ¿cómo se transmite? Bueno, pues sobre todo es una enfermedad contagiosa. La sarna es un nácaro diminuto, una pequeña arañita que se instala en la piel de los animales y poco a poco va haciendo galerías, poco a poco digamos que les va dañando esa piel, hasta que al final esos animales empiezan a tener una piel tan dañada que acaban muriendo, la verdad. Y es muy contagiosa por el contacto directo, porque se puedan rascar en un árbol y luego venga otro animal y se rascen en el mismo árbol donde se ha rascado un animal infectado. A veces los animales se mueven en distancias largas de un sitio a otro y puede parecer que en un sitio intermedio no la hay, pero al final poco a poco vamos viendo que todas las zonas se van afectando, ¿no? Y Javier, ¿cómo se podría controlar la expansión de la enfermedad? Bueno, bueno, es complicado, es complicado. Las poblaciones silvestres llevan su propia dinámica, no es como una población de animales que tengamos estabulados en un corral y que les puedes hacer un tratamiento y por lo tanto lo más efectivo, como ha sucedido en otras partes de la península ibérica, que también han sido afectadas por la sarna en años pasados, la propia resistencia de los animales, que vengan nuevas generaciones con esa resistencia que ya vayan sacando a la enfermedad y ellos posteriormente se vayan reproduciendo y sus generaciones y sus hijos tengan ya una alta probabilidad de seguir adelante para que vuelvan a recuperarse las poblaciones que hoy, por pena, porque la verdad es que es una pena, se están perdiendo, han empezado en el Matarraña y poco a poco va a seguir avanzando. Javier, estaremos pendientes de cómo evoluciona. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros.